Música Yo recito aquí en Cantevira, vengo de un albergue que me pasé 5 años Ahí en Guanabacoa, me dieron esta casa y me dieron otra más en Alamar Desde el 2012, vengo confrontando problemas con el baño Se explotaron las losas del enchapado Hablé con el inversionista, me dijo que me lo iba a arreglar Y entonces no me lo arregló Y me fue dando vaselina, vaselina todo el tiempo Y nunca me arregló el baño Y no me parece que en tan poco tiempo que yo llevo aquí Esta casa esté confrontando tantos problemas Por mucho que cuide, todo se empieza a reventar las losas Que es lo principal Y no soy yo sola Son varias casas, como para decirte, bastantes casas Donde los pisos se revientan y las personas Hay muchas que todavía no han podido arreglar Están con papeles, con cajas Porque soportan Y eso que yo he cogido losas que han pegado Pero ah, díjate mía, el salario no va para tanto A ver, para nadie es un secreto que el Ministerio de la Construcción Está teniendo muchos problemas con la mano de obra Con la fuerza calificada Primero, porque la fuerza no tiene la calificación necesaria Y eso tiene además otros problemas Que todo el mundo sabe también Que es el desvío de recursos, etc. Y por lo tanto, la construcción No es solo la solución que tu emplee Sino también cómo la desarrollas Y es por eso que luego Hay problemas de filtraciones a tres meses de abrir las obras Porque no se hacen las dosificaciones necesarias Para que el material pueda tener la resistencia necesaria Y lo otro que sucede a veces Es que como se prioriza La vivienda se construye en los edificios Pero no se termina la infraestructura Que necesita también el barrio O sea, no se terminan las calles Hay problemas incluso con el alcantarillado Se ven las cisternas sueltas en el espacio público Pero no se completa el espacio público Donde las personas tienen que salir también Tienen que buscar servicios, etc. A veces se acaba de inaugurar el edificio O todavía no se ha inaugurado Y ya se están presentando problemas de filtración Porque no se hacen las pruebas hidráulicas necesarias O que no se impermeabiliza bien las cubiertas Porque la junta del piso Entonces se filtra el apartamento de abajo Si una construcción se construye bien Por ejemplo, esas de las que te estoy hablando El Camilo Cienfuegos Es posible que los edificios que se construyeron ahí Estén mucho mejor en estado técnico-constructivo Que algunos que se han construido recientemente Y eso pasa por ese tema Sobre todo del saber construir bien Y no me parece que además de esto Nosotros tenemos que pagar estas casas Están muy bonitas Pero es que esto lleva muy poco tiempo de construido Para que ya yo casi A año y pico, casi dos años Ya yo empecé a confrontar problemas con estos pisos Porque si salí de un albergue Salió de un derrumbe Y salí por un albergue Y me maté cinco años en un albergue Y el albergue tenía mejores condiciones Esta casa sí está muy confortable Muy bonita, todo Pero de qué, si los baños no sirven Y qué ha pasado Que no ha habido respuesta de nadie No tenemos a dónde decir auxilio Pero qué lindo fuera Que viniera un dirigente y dijera Mira, no se le han puesto los teléfonos por esto Mira, no hay transporte por esto Pero nos comprometemos en tal día A ponerle transporte Porque somos seres humanos No somos animales Y hasta los animales necesitan que le pasen la mano Todas